¿Qué tal muchos amigos? Espero que se encuentren muy bien, les habla su compa Mark para Viajes Mochilangos solamente para hacer un poco de vlogging aquí en una de las fiestas más emblemáticas de la zona sur de la Ciudad de México estamos en el pueblo de los Reyes, Coyoacán y esta ceremonia es la del recibimiento del señor vamos a ver por acá ¡Gracias! hoy es 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre del 2023 como pueden ver bastante gente se conglomera para hacer este festejo entre comparsa, música, una anda, adornos florales con flor natural bastante, bastante gente hasta que viene hace presencia aquí en este acto conmemorativo religioso a pesar de que el sol está bastante abrazador, es más del mediodía, son las 2 de la tarde más o menos y ya va entrando en la calle principal hacia la entrada de la iglesia de los Reyes así es mucho amigos, vamos a continuar en un rato más, vamos a vloggear un poco más en la tarde ya que esté el señor en su lecho, en su lugar, vamos a vloggeando un poquito más por allá ¿verdad? los dejamos en este momento hasta aquí muchos amigos, un saludo